de prensa de Ignacio Rivero, la primera en el club. Por favor, levantamos la mano. Si por ahí no los alcanzo a ver por la situación del video de la grabación, les pido que manden un mensaje al chat y con gusto nos atendemos. Comenzamos, por favor, con Memo Zavala. Memo, si me ayudas a quitar tu silencio, puedes comenzar. Hola, hola, buenos días a todos. ¿Listo, Memo? ¿Memo, Memo? Ahí estamos. ¿Me oyen? Sí, sí, te escuchamos. Ahí estamos. No se ve la imagen de Nacho, ¿me acordás? No se ve la imagen, no se ve la imagen. Ahí está. Listo, Memo. Ahí está. Bueno, pues buen día para todos. Y gracias por la conferencia tan pronto a la gente de Cruz Azul. Y, bueno, pues Nacho, preguntarte cómo te sientes, ¿no? Cómo se da este contacto con Cruz Azul. Conoces muy bien al equipo, conoces muy bien a la liga. Y saber cómo fue el acercamiento para que finalmente te errores en la máquina. Y cómo te sientes de haber debutado tan rápido, ¿no? O sea, es muy raro que un futbolista que llega a una institución tan pronto tenga ya minutos a pesar de prácticamente no haber podido entrenar. ¿Cómo te sentiste en este primer día? Dame un segundito, Memo. Tuvimos un problema ahí con el audio. Ya está. Ahora sí, Nacho. Hola. Bueno, buenas tardes. Para todos, un placer conversar con ustedes. Bien. En principio, el grupo me recibió espectacular. Ayer tuve la suerte de debutar. Me sentí muy bien. Obviamente, los nervios, la ansiedad de jugar ese primer partido. Pero todo muy bien. Ya es el primer día que me dijeron sobre esta posibilidad de venir a un club tan grande como Cruz Azul. Así que, nada, feliz. Enseguida dije que sí, que era un desafío para mí. Se dilató todo un poco por diferentes situaciones. Pero, gracias a Dios, hoy estoy aquí. Lo voy a disfrutar y, obviamente, dar lo mejor de mí. Listo, Memo. David, por favor, si me ayudas a quitar tu silencio. David Espinosa. Sí, gracias, Charlie. Saludos, Nacho. David Espinosa de Fox Sports. Carlos, ya con tu paso en el fútbol mexicano, con los Xolos de Tijuana, el dar el brinco a un equipo como Cruz Azul, ¿qué representa en tu carrera? Que me imagino, pues, está basada precisamente en retos, ¿no? En tomar este tipo de momentos y de retos en tu carrera. ¿Qué es para ti el llegar a una institución como Cruz Azul? ¿Qué es bien sabida lo que es para el fútbol mexicano? En principio, palabras de agradecimiento para Cholos. La verdad que me recibió también de manera espectacular. Me hizo conocido aquí en México y es un hermoso club que disfruté mucho y di todo lo que tenía para dar ahí. Después, o sea, aquí es un desafío enorme para mí, obviamente, crecer como jugadores y venir a esta institución. Nada más de palabras de agradecimiento y por la gente que confió en mí en entregarme acá a este club. Listo, David, gracias. Omar Villarreal, ¿me ayudas a quitar tu silencio? Gracias, gracias, Charly. Saludos a todos. Ignacio, preguntarte, ¿tú cómo veías a Cruz Azul desde afuera? Cuando estabas en Tijuana, veías a Cruz Azul y qué pensabas de la institución. Muchas gracias y bienvenido a la iglesia. Muchas gracias. Obviamente, club grande. Desde chico, obviamente, que uno miraba fútbol y recordaba cuando tocaba participar en copas internacionales, en copas de conmebol. Así que, nada, obviamente, muy conocido. Cuando me tocó jugar con Tijuana versus Cruz Azul, me sorprendió mucho la afición, digamos, que jugar de local allá en Tijuana y que salir a calentar y que se vea todo azul, eso me llamó mucho la atención. Así que eso habla de la magnitud que tiene este club. Gracias, Omar. Javier Cardoso, me ibas a quitar tu silencio, por favor. Ahí estamos. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día, Nacho. Javier Cardoso de Claro Sports, Marca Claro. Oye, Nacho, te toca hacer el primer refuerzo, ¿no? Ya lo decías, una gran responsabilidad porque muchas veces llegan refuerzos y se busca a un delantero o un creativo, tú llegas a apuntalar un equipo que está, parece, más cerca del bien, más cerca del título que de otra cosa, Nacho. ¿Qué ilusión te crea este Cruz Azul? Y quizás es fuerte, Nacho, pero ¿te gustaría ser un referente de este equipo, montarte también desde la media cancha, desde la defensa, desde donde te toque participar como uno de los líderes del equipo? Gracias. Gracias a vos. Sí, obviamente, es todo un proceso, un camino, así que nada, con la ayuda de los compañeros, del prof, del cuerpo técnico, se ve que se están haciendo las cosas bien, lastimosamente el torneo pasado se suspendió, se venía muy bien, pero bueno, hay que seguir por esa misma línea de trabajo, seguir creciendo lo que se venía haciendo porque es que estaba dando sus frutos y me encantaría estar muchos años aquí en el club con lo poco que he conocido, con la gente que me ha recibido aquí, habla muy bien de la institución. Gracias. Listo, Javier, gracias. Violeta, me ibas a quitar tu silencio, por favor. Listo. Hola, Nacho, ¿cómo estás? Violeta Alba, de TVC Deportes. Preguntarte dos cosas. Primero, ¿cómo vienes físicamente? ¿Ahí me escuchas? Sí, sí te escucho, un placer. Ah, gracias. ¿Cómo vienes físicamente? Después de todo este parón, ¿cómo te sentiste en estos primeros entrenamientos? Y la otra es que se ha mencionado mucho, eres un jugador que juega en muchas posiciones que podría funcionar en varias zonas de la cancha. Si ya pudiste hablar con Siboli sobre en qué zona en particular te va a ocupar. Constante tu pregunta, venía entrenando allá en Tijuana, los últimos días, porque sabía que estaba de esta posibilidad, entonces capaz que estaba corriendo más por fuera, digamos, pero obviamente trabajaba con todo el grupo, se portó muy bien el club conmigo allá, y sí, es una característica que tengo, que me hace crecer como jugador, jugar en varias posiciones, es una alternativa que tiene el técnico, así que nada, a medida que pasen los entrenamientos, él dirá lo que pretende de mí, y nada, nada más que acatar orden y desde el lugar que me toque, sumar para el equipo. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Violeta. Félix, por favor, si me despliega tu silencio. Gracias, Carlos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Hola, Nacho. Félix Zapata, del periódico Reforma. Te quería preguntar, bueno, hablabas de las intenciones que tienes, ¿no?, de trascender y de quedarte mucho tiempo en Cruz Azul, sin embargo, el equipo a veces acostumbra a traer jugadores que no pasan más de un semestre, y son literal aves de paso. ¿Cómo no ser un ave de paso en Cruz Azul, que está acostumbrado a traer muchos refuerzos, y sobre todo muchos extranjeros, y algunos terminan yéndose al siguiente semestre? Obviamente es algo que pasa, pero eso con mi cabeza no pasa, digamos. Yo vengo con las ideas muy claras. Como te dije, quiero quedarme aquí mucho tiempo. En esto del fútbol, está todo inventado, digamos, es un día a día, y si vos haces las cosas bien, tarde o temprano te llega tu recompensa. Así que si hacemos las cosas bien como grupo, en lo colectivo, a todos nos va a ir bien, y obviamente vamos a durar mucho tiempo aquí en el club y dejarlo lo más alto posible. Oye, y la siguiente pregunta, si me permites, Carlos. El sábado juegan contra América, siempre es un partido importante para el equipo, para Cruz Azul, también para la América. Hoy son líderes de este torneo, en este grupo de la Copa por México. ¿Qué tan importante sería pegarlo otra vez a la América, porque siendo el último partido en el que ganó Cruz Azul? Mucho, es un partido que todos quieren ganar, que todos queremos ganar. Así que nada, obviamente partido duro, clásico, así que nada, disfrutar también, porque de eso se trata, dar el máximo. Y como te dije recién, si seguimos la misma línea de trabajo y seguimos creyendo en lo que venimos haciendo y reafirmando cosas, porque siempre hay cosas para corregir, obviamente que las cosas van a salir a nuestro favor. Gracias, Félix. Olga Irata, sin necesitar tu silencio, por favor. Hola, Ignacio, buenos días. Bienvenido a Club Cruz Azul. Y me gustaría preguntarte, bueno, pues la Legión Uruguaya aumenta con tu llegada. ¿Cómo te hace sentir esta situación que de pronto, pues, puedas estar con más compatriotas, gente tan importante como el mismo profe Siboldi, pero también está Jonathan Rodríguez? Y, pues, también está el punto de vista de Pablo Cepelini, a quien, pues, al parecer, pues, no está como tan, tan adaptado. Entonces, tienes varios puntos de vista que te pueden ayudar a estar más integrado dentro del club. Ya platicaste con ellos y, bueno, ¿qué es lo que te han dicho la Legión Uruguaya? Sí, para mí es un placer compartir plantel con ellos, que son compatriotas, no solo con ellos, hay otros compañeros que son extranjeros, jugadores espectaculares. De eso se trata, de aprender de ellos, mirar a Jonah cuando jugó en Peñarol y todo el crecimiento que tuvo y hoy tenerlo compañero para mí es un placer. Después Pablo también me ha ayudado, ahora estos días me ha traído al entrenamiento. Así que, nada, palabras de agradecimiento con ellos, me han recibido todos, todos, no tengo nada que decir. Y, como le decía a tu colega, de eso se trata, el buen ambiente, el colectivo que esté fuerte, que así es como se consiguen las cosas. Carlos, si me permites, bueno, sabemos de tu condición como jugador, pero, bueno, también depende mucho de la mentalidad, del ánimo, de la fuerza, factores que de pronto dependen mucho del jugador. Vimos que llegaste con tu pareja, con tu mascota y, bueno, pues, obviamente ya traes todo para triunfar en Cruz Azul. Los objetivos, por supuesto, que tienes con el equipo y un mensaje para la afición, por favor. Sí, o sea, como tú dijiste, yo vine con mi familia, es un sostén grande para mí, así que, nada, agradecidos con ellos. Y, nada, la afición, obviamente, ir creciendo partido tras partido y que no tengan duda que voy a dejar lo mejor, algo que nunca va a faltar en mí en la actitud, así que, nada, que ellos sigan apoyando. Como le decía a tu colega, me sorprendió el apoyo que tuve allá en Tijuana, así que aquí no va a ser menos y, nada, que sigan apoyando al club que vamos por buen camino. Muchísimas gracias. Gracias, Olga. Saritzi Sosa, si me ibas a quitar tu silencio, por favor. Saritzi. Listo, pues, si no está Saritzi, pasamos a Federico Orbera, si me ibas a quitar tu silencio. Gracias, Carlos. Sí, ¿qué tal? Ignacio, bueno, felicidades, primero que nada, por llegar a la máquina. Bueno, preguntarte, pues, todos los equipos están en las mismas condiciones. Aquellos equipos, incluso Azul es uno de ellos que tiene un gran apoyo de la ofición, impresionante, pero están en mismas condiciones de que no van a poder tener al público. En este sentido, tú vas llegando al equipo, pero pues ya estabas en el medio del fútbol mexicano. ¿Cuáles serían las fortalezas del Cruz Azul, desde el punto de vista táctico, de liderazgo, de cuerpo técnico? No sé, que tú me digas, oye, es que yo siento que estos podrían ser los diferenciadores para poder ir por el campeonato y primero la liguilla, tomando en cuenta que no va a tener el apoyo del público, al menos en las tribunas. Sí, obviamente se va a extrañar la gente afuera porque es gran parte de este espectáculo, así que nada, obviamente se extrañará. Y contestando a tu pregunta, hay jugadores de gran calidad que obviamente en el torneo pueden pasar muchas cosas, adversidades, grandes, pero como decía tu colega también, si el grupo está fuerte, eso todo se sobrepasa, así que nada, yo creo que ahí va a estar la clave, la confianza interna que tenga el grupo en salir adelante y de creer que así se puede. Gracias. Erendi, a la palma de la jornada, por favor me ayudas a quitar tu silencio. Hola, hola compañeros, buenas tardes. Sí, mi pregunta es, ¿qué tan complicado ha sido para ti quizá el debutar en un mini torneo con Cruz Azul, un equipo que siempre tiene reflectores? Después de una pausa tan larga, por lo que se ha vivido por la pandemia del coronavirus y también en las conversaciones con Siboldi, ¿cuáles son los aspectos que tú más destacarías con él? ¿Cuáles son las sensaciones que él te transmite como entrenador? Con el prof, hoy fue el segundo entrenamiento que tuve con todo el grupo, en lo personal no he hablado, pero sí, o sea, eso es un gran entrenador que viene haciendo las cosas bien, así que nada, no creo que eso cambie mucho. ¿Cómo es esto? Después, la otra pregunta ¿me la puedes repetir, por favor? Sí, ¿qué tan complicado ha sido para ti el debutar tan rápido en un mini torneo con un club como es Cruz Azul, después de esta pausa que hubo tan larga por lo del coronavirus? Sí, hacía por ocho días, no hizo cuatro meses del último partido que tuvimos, así que nada, obviamente costó un poco la ansiedad, los nervios, pero los compañeros me lo hicieron muy fácil, así que nada, me divertí dentro del campo, me sentí muy cómodo y obviamente a medida que pasan los partidos uno va agarrando confianza y conociéndose con los compañeros, de eso se trata también. Llevo muy pocos días aquí y también entender, integrarme a la idea de mis compañeros y del cuerpo técnico, que es lo que ellos pretenden dentro del campo. Gracias, bendita. Alá, Lara, ¿me vas a quitar tu silencio, por favor? Listo, ¿qué tal, Nacho? Buen día, buen día a todos, buena tarde. ¿Ahí me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto, un gusto. Sí, preguntarte, Nacho, sabemos de las exigencias de este club, lo grande que es y el objetivo principal que tiene, ¿no? Ganar el título de liga. Para ti en lo personal, recién desempacado, ¿cuáles son los objetivos o el objetivo primordial que te has marcado en tu llegada, Ignacio? Y obviamente, el objetivo está trazado y es muy claro que es levantar la copa, todos queremos eso, lo anhelamos con muchas ganas, así que nada, trabajaremos duro para llegar a ese objetivo. Es un proceso que puede tener muchas adversidades, pero nada, estoy seguro que saldremos adelante. Hay que confiar, como decía tu colega. Gracias. Gracias a vos. Última pregunta, por favor. León Lecanda, ¿me ayudas? Por acá, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Hola, hola. Gracias, Nacho, bienvenido a Cruz Azul, te mando un fuerte abrazo. Nacho, ¿cómo enamorar a una afición que está muy golpeada, que está escéptica, que torneo a torneo se pregunta la manera en la que puede ser campeón su equipo después de 22 años sin lograrlo? Es duro, porque obviamente todo se plantea por qué hace muchos años que no se gana, pero yo creo que eso en algún momento se va a terminar y por qué no creer ahora que es el momento adecuado para eso. Se vienen haciendo las cosas muy bien, lo poco que he conocido aquí en las instalaciones es espectacular. Y nada, trabajar duro, ir partido tras partido, obviamente es un torneo, este torneo ha cambiado, que van derecho primero al cuarto semifinal y después hay playoff, así que nada, en principio hacer un gran torneo, entrar directo sería muy bueno a semifinal y después obviamente ya es un torneo aparte como todos ustedes dicen, pero bueno, creer y yo creo que hay buen plantel para conseguir los objetivos. Muchas gracias a todos, gracias Nacho. Enseguida les enviamos la conferencia, el video y también material de algunas fotografías de Nacho. Que estén muy bien, buena tarde. Gracias, saludos. Gracias, buena tarde.